Un problema de Navidad. En un lugar muy lejano y cercano al polo norte, vivía Papá Noel. Su casa era un iglú muy confortable, con un sonoro e inmenso taller de juguetes. Ocurrió que en el viaje que Papá Noel realizaba para repartir unos regalos, de repente le cayó un rayo. Que golpeó su precioso trineo. Precisamente aquel año cargaba con más regalos que ninguno. Fijaros si fue grande o golpe, que el trineo se estrelló contra un árbol, provocando una asombrosa espantada de la bandada de pájaros. Que siempre descansaban en sus bonitas ramas. Incluso estuvo a punto de caer encima de un gato. ¡Miau! ¡Miau! Que no tardó en salir corriendo. Con tanto miedo... ¡Uuuh! Que no podéis ni imaginar. Esto hizo que los regalos se esparciaran por todo el mundo. Entonces Papá Noel... ¡Jo, jo, jo! Decidió utilizar el teléfono mágico. Y llamar a los duendes ayudantes. ¡Somos duendes ayudantes! Sin dudarlo, acudiré en un lugar marcado por Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Para ayudar en la recogida de juguetes esparcidos por todo el mundo. Y tengo que decirles que aunque les costó un buen rato, ya que ese espacio era muy, muy grande, nevado y frío... ¡Buuu! Pero a pesar de las inclemencias del tiempo y con la ayuda de alguno que otro disminuino... ¡Pi, pi, 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 pi! ...consiguieron realizar su labor justo en el último segundo, marcado por las agujas siempre puntuales del reloj. ¡Buf! ¡Qué susto! Y colorín colorado, cuento empezado, cuento terminado. ¡Buf!